Así amaneció el consulado de la Federación Rusa en Nueva York, todas sus paredes vandalizadas con pintura roja. Todo esto coincide con la gran tensión entre Rusia y Estados Unidos por los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. El consulado se encuentra en la calle 92 del exclusivo barrio del Upper East. La bandera rusa, situada en el balcón de este edificio de cuatro pisos, aparecía intacta y no fue alcanzada por los chorros de pintura roja.